Rojo Es este amor que yo siento y me quema Rojo es el vivo y la sangre en mis venas Y esta pasión que solo es para ti Que no tiene fronteras Rojo se pone el cielo si tú me condenas Al desamor que se ahoga en las penas Rojo el infierno al que voy cuando tú ya no regresas Solo se me ocurre pensar en el rojo cuando tú no estás No me dejes morir, quítame este dolor, quítame esta soledad Quiero un amor de verdad, que sea mío hasta el final Yo solo quiero vivir y sentir que tú no te marcharás Quiero un amor de verdad, quiero un amor que sea la paz Rojo como un corazón, como la pasión que solo siento por ti Un amor de verdad Triste como una eterna noche sin estrellas Así me siento cuando tú me dejas Pues si no estás, esta vida se vive entre rejas Rojo, un sentimiento por ti Yo estoy contigo en las malas y buenas De alguna forma cuando tú no estás Aquí te quedas Y solo se me ocurre pensar En el rojo cuando tú no estás No me dejes morir, quítame este dolor, quítame esta soledad Quiero un amor de verdad, que sea mío hasta el final Yo solo quiero vivir y sentir que tú no te marcharás Quiero un amor de verdad, quiero un amor que sea la paz Rojo como un corazón, como la pasión que solo siento por ti Un amor de verdad Un amor de verdad